Y justamente Venezuela establece alianzas con la Corporación de Petróleo de China. Yarisol Quintero nos amplía esta información. Adelante. Establecemos este contacto en esta oportunidad para informar sobre la visita del presidente Nicolás Maduro con su comitiva venezolana, quienes visitaron en esta oportunidad la sede principal de la empresa petrolera del país asiático. Se trata de la CNCP, Corporación Nacional de Petróleo de China. El objetivo, establecer un compromiso amplio y mutuo para la cooperación en materia petrolera a la que el presidente de esta empresa, el señor Wang Jinlin, manifestó su entera disposición en expandir todos estos intercambios y fomentar el incremento de la actividad petrolera. China ha mostrado su interés en la actividad gasífera y también en desarrollar acciones en la actividad minera. Dos grandes propuestas para acelerar lo que han sido las inversiones entre ambas naciones. Buenas noticias sin duda para el desarrollo del país y con esta información nosotros nos trasladamos de nuevo a Caracas. Adelante.